Buenos días, Aries. Vamos a ver cuál es ese mensaje para hoy para Aries. Sigue con el plan, dice. Veo que aquí hay algunos de ustedes, Aries, que han hecho algún tipo de estrategia. Estrategia, plan, planificación para aumentar sus ingresos, su abundancia en su negocio. O aumentar algo, puede ser abundancia, aumentar su sex appeal, aumentar sus beneficios, cualquier cosa. Es un plan, puede ser que todavía no ves resultados. No te hagas la trampa tú solito, travieso. No lo destruyas, los avances que ya llevas, algo de práctica que estás poniéndole. Porque nada más no veas hasta ahorita resultados muy fuertes, muy importantes o muy latentes. Ahora que también podría haber alguna persona que no te quiera ver, pues triunfar, lograr, eso que te propones. Y de manera como juguetona, digamos, travieso, no tan como con maldad, maldad, maldad. O sea, pues como que te distraiga, te atraiga hacia el relajo. Y tú tienes como un plan, o una estructura, una disciplina que a ti te conviene seguir. Este es el mensaje para ti, Aries. Que tengas un mágico día.